Buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo, bueno, segundo capítulo, bueno, sí, segundo capítulo de Assassin's Creed 4 Ya volvemos a ser el pirata Edward Kenway Y bueno, a ver qué vamos a hacer esta vez Vamos a ver... he pasado bastantes cosillas desde la última vez Aunque solo ha pasado un día desde la diferencia que he grabado Pero fíjate, he conseguido estos de buceo, ahora puedo ir a bucear He conseguido todo este mapa, he conseguido la otra parte del mapa También he ido a una islita por aquí que no sé... uy, ¿dónde está? Ah, mía, estos tengo que hacer, pero estos haré luego a lo último, los super barcos, hay cuatro super barcos Hay que destruirlos Y después, no sé qué... voy a ir aquí, qué leches Sí, voy a ir aquí, venga, vamos a ir aquí Salimos aquí directamente con el barco y vamos a ir a bucear Veréis que es algo totalmente distinto a lo visto, ¿no? Es debajo del agua, con tiburones, con morenas, con... ya veréis, es bastante jodido, eh, la verdad Sin que te muerdan pasarlo es bastante jodido Y... y nada, vamos a... supongo que en este vídeo nos da tiempo de hacer esto y algo un poquito más, eh... sí, yo creo que sí Es que me gusta conseguir todo lo que hay a cien por cien, entonces cuesta un poco más de tiempo Vale Tenemos que ir hacia atrás Vamos para allá Recordar, no sé cuándo subiré esto, a ver, dejarme que calculo un momentito Eh... hoy es lunes Claro, mañana yo ya me voy, con lo que estoy preparando todos los vídeos ahora Eh... martes, miércoles, jueves, esto irá el viernes, creo yo Sí, viernes, el sábado vendrá el vlog sobre mi... bueno, las vacaciones, un poquito, enseñándoos dónde estoy El domingo supongo que GTA o así, subiré Y luego la siguiente semana, ya el viernes, sale Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2 La película ya sabéis que me encantó, justo lo comenté en el anterior capítulo de Assassin's Creed Y bueno, el juego, aunque veo muchos fallos en el juego, veo muchísimos fallos que tiene el juego El 1 me pareció muy divertido, con lo que... venga, voy a... Arriesgarme y voy a comprarlo Eh... bueno, con los puntos que tengo me sale gratis, llevo ahorrando mucho tiempo los puntos del game Y bueno, me sale el juego gratis, con lo que bueno, para mí... satisfacción Espero que sea igual de divertido, aunque tiene muchos fallos, como digo Tiene un aspecto más cómico el juego, eso tampoco me gusta, prefiero más realista como el 1 Y... pero bueno, no sé, habrá que jugar Hay mucho popping, hay tearing, eh... es que hay muchos fallos Pero bueno, espero que sean solo una versión... Eh... primeriza no, pero bueno, que hayan arreglado esos fallos Porque son fallos muy graves ya, para esta generación ya A ver, atracar Vamos allá ¿Veis? Hay como una campana, y con esa campana bajamos hasta abajo ¡Pum! Eso lo que te hace es dar una bolsa de aire, o sea, dentro de la campana hay aire Y podemos respirar Vale, pues vamos allá... A ver, 8 cofres, me cago la leche, 3 fragmentos ¡Uf! Esto va a ir para largo, eh 8 cofres en el agua y con tiburones Fijaros ahí como hay tiburones ¡Uf! A ver, vamos a ver el mapa Vamos a ver ¡Joder! ¡Joder! ¡Mía, mía, mía, mía! ¿Qué es esto? ¡Uy! Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí, vamos a dar la vuelta por aquí Haremos esto y entraremos por ahí Venga, pues primero a la izquierda El primero aquí Vale, ahí tenemos al primero Explora tres... ¿Ves? Pergiros hundidos Ya he explorado dos y ahora este es el tercer Pues venga Otro reto A ver Vamos a ir... Sí, a este de aquí Joder, me va a ir... ¡Uy! Ya me están viendo los tiburones, tío No, 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 no No me sigáis, tío No me sigáis Dejarme en paz Olvidarme ¡Uf! ¡Uf! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uf! Las algas... Las algas me ocultan, tío Es que es muy chungo, eh Muy chungo, ya os digo Además estoy... No sé si hay dificultad Pero yo como siempre pongo en el extremo Pues venga Estoy en el extremo Igual primero voy aquí Sí Voy de aquí primero ¡Uf! Rápido, 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 rápido A ver Un fragmento, vale Y vamos a recuperar el otro cofre Que está abajo, me parece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, yeah! ¡Joder! Ahora me estoy ahogando, como veis Con lo que voy a volver a la campana ¡Uf! ¡Rápido! ¡Uf! Me da una tranquilidad Espera, espera, espera Quieto, quieto Tengo recuperado todo Vamos a recuperar todo ¡Ah, ya no tengo más! ¡Ah, sí, sí! Recuperado todo Vale, vale Joder, ya me está viendo Cabrón Me va a comer, eh Me va a comer Me va a comer Me va a comer Me va a comer ¡Uf! No No me ha comido No me ha comido ¡Hostias! ¡Puta leche! ¡Hostia! Ayer lo mismo Pedazo de susto que me he metido ¡Joder! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Uf! Este no me ha dado susto Porque justo cuando me ha mordido Lo he visto ¡Cago en la leche! ¿Será posible? ¡Uf! Casi me da un infarto Con el primero, tío ¡Uf! Vale Mira, tenemos planos del diseño Vale De cañón de élite Vale Vamos al fondo ¡Joder! 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 No, 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 no Es que me están viendo todo el rato, tío Putos tiburones, tío Es que además te persiguen, tío Ahí ¡Uf! ¡Uf! Vale Joder Joder, ya me están viendo Vaya desastre Venga Vete pa' allá Vete pa' allá No me toquen los pilinguis A ver ¡Uf! Me altero aquí abajo, eh Es... Es un lugar, tío Que me altera mucho A ver ¿Se puede marcar a estos tiburones? ¿Por qué no? Quiero marcar a los tiburones, tío Cuando se dé la vuelta a este Ahora Vamos allá ¡No! ¡No! ¡Uf! Ya está Bien, bien, bien Espero que no está ahí el tiburón ¡No! Espera Que no sé de dónde tenemos el otro El otro está aquí Vámonos ¡Uf! Ya veis que me pone los puñeteos nervios, chaval Esto A ver Joder 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 No Este me va a morder Me va a morder ¡Cabrón! ¡Uf! No me ha mordido Me ha pegado ahí contra la pared ¡No! Que no sé cómo entrar ¡No, tío! ¡No! ¡No! Tenemos una morena de esas Cabrón A mí a dónde está ¡Venga! Que no nos sobra ¿Qué está ahí? ¿El tiburón o qué? ¿Se da cabrón? Vale Vamos a por el fragmento ahora ¡No! ¡Ah! ¡Algas! 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 Vale A ver ¿Cómo entramos ahí? Vamos por abajo No Es por el otro lado Es por el otro lado Joder ¡Qué cabrón! Tío Es que no paran de verme A ver Ahí Dos de tres fragmentos Vale Vamos a poner ¡Ostras! Está encima mía El puto tiburón, tío Vale Vamos a coger esto también El aire Como no vamos a pasar más por aquí Ya aprovechamos y cogemos el aire Vale Vamos 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 Aquí habrá morena seguro Bien Bien A ver El siguiente tenemos a... Ya aquí Bien, bien Esto me gusta Pinta bien Nos comerá en el último momento Pero pinta bien por ahora Vamos aquí Ahí, ahí Que no nos vea Vete de ahí Vete de ahí Uf Justo, justo se da la vuelta Mierda No, ah, bien, bien Bien, bien No Cabrón No sé si me he escapado En el último momento Me ha pillado de todas Todas O no sé Pero bueno A ver, quieto Aquí habrá morena seguro No quiero más... ¡Eh! ¡Eh! Te he visto Cabrona ¿Te escondes ahí? Vale Seis Nos faltan dos Y esta misión Habrá sido un éxito Tom, 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 tom Ah, si podemos salir de aquí Coño Yo hay entrando por ahí A ver Aquí tenemos uno Uh, ese tiburón no me gusta nada A ver A ver A ver Mira una morena Cabrona 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 No No me veas Uf Uf Vale Ah, podemos entrar por aquí, ¿no? Como haya tiburones por aquí Me van a joder vivos Esto me parece muy raro Espero que no me salgan tan cabrones Vale Respiramos un poco Y nos vamos a por el último cofre Me encanta, ¿eh? O sea, le da una frescura al juego Aunque me pone los nervios Pero bueno Podrían poner un poco menos tiburones O algún arma para defenderte O... Espera, espera, espera Esto me huele fatal No sé por qué ¡Hostias! Quieto, 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 quieto ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Que te dan a veces Uf Ahí Bien Listo Muy buena ¿Qué me ha traído al principio? ¡No! ¿A dónde hay que ir? ¿Para allá, no? Sí Vamos para allá Uf Bien Bien ¿Qué es eso? Ah, que me faltaba un fragmento ¡Coño! Uf Menos mal que he seguido para aquí Bien 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 Uf Tranquilidad Tranquilidad Ya, por último vamos a salir de aquí Menos mal que he venido hasta aquí Ni me acordaba, tío ¿Ya nos llevará la corriente hasta allá? ¿Hasta el principio? Venga Llave, corriente Lo dejo en tus manos, corriente Uuuh Vale Ahí Y vamos por aquí Y volvemos a los tiburones A ver Si esta vez los esquivamos Vale, yo creo que llegamos de aire Bueno, pues en caso voy a salir No vaya a ser que no lleguemos Pero bueno Yo creo que lleguemos Espero que os haya gustado En el anterior no sé Lo que hice así Misiones de asesinato Ahora hemos hecho De hundimiento de estos De venir por aquí La siguiente no sé Igual Atracar un barco O sea, sí ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre de... Sí, bueno, ya sabéis Coger un barco de esos enemigos A lo pirata Y... No sé Hay muchas misiones secundarias Bastante diferentes Con lo que... Puedo hacer lo que queráis Rápido, 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 rápido Múvete, muévete, muévete ¡Múvete! Uf Uf Vale Y volvemos al barco Con todo conseguido Perfecto Uf Qué tranquilidad, tío Cuando sales me... No sentís tranquilidad Uf Pues nada Espera Voy a coger a este nadador Que está ahí Ahí, perfecto Vamos a cogerle El pobre está ahí En mitad del mar Vale Y nada Con este rescate Dejamos el vídeo Si os ha gustado Un like en favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós